Los paneles de velocidad no solo deben estar en las vialidades con mayor peligro, pues otros puntos de la ciudad se podrían también convertir en una zona crítica. Además, si no se recopila la información que lanzan, no servirá para la transformación de la cultura general sobre la calle entre los conductores coinciden especialistas en movilidad segura. Después que el Sol de México recorrió cuatro puntos para observar el proceso de la instalación de los paneles medidores, solo uno de ellos estaba acompañado de la señal ética sobre el límite de velocidad, el resto no. Además se constató que en el cruce de la calle Gabino Barrera y Francisco Pimentel, Colonia San Rafael, no estaba instalado este panel que sí fue reportado por la Secretaría de Movilidad en su sitio web. Disruptores, sin gasolina, muévete con limeante esto, la jefa de gobierno, Claudia Sembom Pardo, comentó que la razón de estas inconsistencias se debe a que el programa va en Están haciendo todas las ubicaciones de estos radares y tienen que llevar un anuncio de cuál es la velocidad máxima. Y una orientación al conductor, todavía no acaba, aseguró. Según lo informado, se adquirieron 129 equipos con un costo unitario de 130.000 pesos masiva. El total fue de 19.453.200 pesos desembolsados desde la Secretaría de Seguridad. Arely Carreón, fundadora de Bicitecas AC, mencionó que la instalación de estos paneles se debe complementar con Otras medidas pues por sí misma no ayudará. Indicó que el solo poner un monitor que muestre el exceso no va a lograr crear conciencia entre los conductores. Tendría que haber una manera de medir esta información que pueda estar capturando y poder decir haber de 100% de autos que pasó por aquí el 50% iba arriba de la norma. Esos datos te ayudan a decir aquí la gente está muy mal, dijo Roberto Remes, director de Ciudad Humana México. Explicó que la perspectiva de la administración de Seinbaum es instalar los radares en los lugares más peligrosos pero para cambiar la conducta vial en la ciudad no debería ser solamente así pues a pesar de la medida después existiría otro punto con problemas.